Un grupo de jóvenes y estudiantes de Buenaventura se vieron comprometidos con una serie de actividades hoy en el marco del Día Mundial de la Tierra. La contaminación ambiental, los residuos sólidos más seleccionados, el ruido y la poca conservación del medio en que vivimos son uno de los factores que le hacen daño a la tierra. Es por eso que hoy en el Día Mundial de la Tierra se le hizo conocer a los estudiantes cómo hacer una buena disposición de los residuos sólidos. Hemos invitado a un grupo de estudiantes del Colegio San Rafael para que le hagamos envejecimiento a este parque, esta zona verde que fue construida por esta dependencia, creando esa cultura ambiental donde le enseñamos el cuidado del planeta tierra, nuestra madre tierra que nosotros mismos, los ciudadanos que los contaminamos. Los estudiantes que participaron en la charla son conscientes de la importancia del tema y la urgencia de cuidar la tierra. Cuidar nuestro ambiente es muy importante. Si nosotros no cuidamos nuestro ambiente, entonces ¿quién lo hará por nosotros? No tirando basura del piso, cualquier cosa que uno tome en la calle y no tirar el piso. Y también no tirar basura del mar, cuidar el agua, no desperdiciarla. El sábado 24 de abril se desplazarán hasta el barrio Juan 23 para tratar la problemática de invasión de espacio público, el manejo de residuos sólidos por parte de los comerciantes y se dictará una charla sobre cómo se deben manejar los residuos que contaminan la tierra. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad del informativo que todo el mundo ve en Noticiero de Buenaventura. Hasta mañana. ¡Gracias!